Acá viene el centro, está habilitado porque juegan, el que está habilitado sale, así que acá se ve, y cuando no, el ex Boca, el ex Boca Nicolás Blandi que le hace todos los goles a San Lorenzo, le salva todos los partidos, otro más, ya lo venimos diciendo, cabecea muy bien de pique, no puede nada hacer Werner, San Lorenzo que no había pateado al arco, se encuentra con este gol tras una mala salida de Boca, 1-1.